Tú ni te imaginas las veces que en sueños caminamos juntos tomados de la mano Tú ni te imaginas cuántas veces fuiste totalmente mía, ni te lo imaginas Tú ni te imaginas en mis sueños locos lo infiel que te vuelves de mi compañía Tú ni te imaginas las cosas que olvidas por sentirte mía, ni te lo imaginas Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado Que tengo en mi boca, sabor de tu boca y no te he besado Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento Te robó y nos pagó Tú ni te imaginas dentro de mis sueños de qué forma tiemblas cuando yo te beso Tú ni te imaginas lo feliz que eres dentro de mis sueños, ni te lo imaginas Tú ni te imaginas en mi pensamiento como desesperas por una caricia Tú ni te imaginas como te liberas de mi pensamiento, ni te lo imaginas Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado Que tengo en mi boca, sabor de tu boca y no te he besado Ni te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento Ni te lo imaginas cuando nada ¡Gracias! ¡Gracias!